Clasificación A. Apto para todo público. Califica el presidente Andrés Manuel López Obrador. Construcción del aeropuerto en Santa Lucía como obra única en el mundo. Lleva un avance del 40% y en febrero del 2021 se van a inaugurar dos pistas y la base aérea adelantó. Ante la pandemia invita al vocero de la diócesis de Tabasco a celebrar a la Virgen de Guadalupe dentro de sus hogares, solo con las personas que viven en la misma casa, sin invitar vecinos. En el caso del santuario guadalupano se tendrá acceso controlado. Reporta Secretaría de Salud de Tabasco 318 casos nuevos de contagio por coronavirus y cero defunciones al día de hoy. Hay cuatro fallecimientos reportados de días anteriores. Con más de 35 años de experiencia, restaurador de imágenes religiosas y navideñas imprime paciencia, dedicación y habilidad para recuperar su brillo y belleza de antaño. En información universitaria, una universidad de excelencia es la que cuenta con egresados que transforman su entorno social, enfatizó el rector de la UJAT, Guillermo Narváez, durante el primer informe de actividades de la División Académica de Educación y Artes. Sale la UJAT de la lista de instituciones con adeudos, aseguró el rector Guillermo Narváez, en entrevista para el programa radiofónico de Manuel Sivilla. En el estudio nos acompaña la doctora Mayra Angélica Álvarez Lemus, profesora e investigadora de la DAIA y ahora nuevo miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Le invitamos a escuchar la reflexión del profesor César Santos en la opinión docente. En temas de ciencia y tecnología, empresa estadounidense lanzará la tercera iteración de sus cohetes para misiones orbitales. En nuestra sección de cultura, concluye primera feria de libros de escritoras mexicanas, FENALEM 2020. Y en los deportes, la AAA se despide del año con transmisión gratis para sus fans. Todo esto y más hoy en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y le doy la bienvenida a este espacio informativo UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Soy Marbella Suárez. Comenzamos con la información del día de hoy. Al ser restauradas imágenes navideñas y religiosas recobran su brillo y belleza. La paciencia, dedicación y habilidad para restaurar figuras navideñas y religiosas como San José, la Virgen, el Niño Dios y piezas de los tradicionales nacimientos es un oficio que desde hace 35 años practica Alejandro Obando Hernández y en estas fechas decembrinas se convierte en una opción económica para muchas familias. En su local ubicado en el Mercado Pino Suárez, las imágenes llegan dañadas y despintadas para luego volver a sus hogares como nuevas. Sus colores recobran brillo y belleza. Pues hay imágenes que están muy quebradas, digamos, sus brazos, piernas que le hacen falta, dedos, a veces descabezados, pues por lo mismo de estos. Entonces nos traen muchas imágenes quebradas y pues ya salen bien restauradas, ya salen pintadas, ya se restaura y se pintan todas de nuevo. Es la temporada de celebraciones navideñas y la gente comienza a sacar sus imágenes del cajón y en muchas ocasiones las encuentran rotas. Es entonces que entran en acción el yeso, la pintura, el pincel y aerosoles como sus principales herramientas. Pues es la temporada de la Virgen de Guadalupe, igual vienen muchas quebradas, muchas muy picadas del agua, entonces se restauran de nuevo. Ya traen a veces como esta Virgen de Guadalupe, digamos así como esta, pues se tiene que restaurar de lo que es los detalles, de todos estos detallitos. Una vez que se restauran todos los detalles, ya se empieza, se sacude y ya se pintan todas de nuevo. Para que se le revivan todos los colores nuevos, todo, 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 todo de nuevo. Bueno, muchas figuras vienen pues de Niño Dios, San Judas Tadeo, Virgen de Guadalupe, Reyes Magos, lo del nacimiento, lo que traen del nacimiento, muchas figuras como la mula y el güey, todo lo que es el nacimiento. Entonces traen ángeles de todo tipo, vienen de yeso, de resina, de fibra de vidrio, a veces vienen de madera. Las muy antiguas vienen de madera, a veces vienen de metal, de fierro colado. Pues mucha gente se le tiene que hacer el mismo día el trabajo para que se lo lleven, porque mucha gente pues no dejan sus imágenes porque son antiguas. Recordó que este 2020 fue un año muy complicado en la economía de los comerciantes, tanto por la pandemia como por las inundaciones. Pues de la pandemia sí tuvimos, bajamos de un 100% hasta un 20%, no hubo nada de trabajo. Y para llevar a casa pues tenías que apretarte el estómago para llevar algo a la casa, y estuvo duro. Entonces ya ahorita pues ya está un poquito de, pues de un 100%, pues ya un 50% que estamos hoy día trabajando, que nos llega un poquito más, pues nos está cayendo un poquito más de imágenes, poco a poco antes de diciembre. Pues por la pandemia pues la gente ya no, ya no van a salir en casa, todos se van a quedar en su casa, pues ponen su nacimiento, ojalá Dios quiera donde dé el tiempo para restaurar sus imágenes. Y mucha gente pues no va a ver el tiempo para restaurarla, pero sí bajó muchísimo, muchísimo. Todo lo que es la pandemia, el trabajo, bajó demasiado. Para finalizar, exhortó a los ciudadanos a respetar los protocolos y las medidas de prevención establecidas por las autoridades, y con ello, tener la esperanza que el próximo año comience un repunte en los ingresos y en la salud de toda la población. Con información de Gustavo Pérez, Imágenes Luis López, UJAT Noticias. Ante la pandemia, el vocero de la diócesis de Tabasco invita a los feligreses a celebrar a la Virgen de Guadalupe desde sus hogares. El mensaje de fe y amor de la Virgen de Guadalupe llegará a cada hogar que le abra sus puertas. Así lo consideró el padre Denis Ochoa Vidal, vocero de la diócesis de Tabasco, quien invitó a los fieles guadalupanos, en especial a los de alto riesgo, a no realizar santos rosarios con sus vecinos y se queden en sus casas celebrando en familia, con los tradicionales altares. La Virgen ahora va a celebrar este día en tu casa, y por lo tanto, prepara un altar. Ponle arreglos de papel, de flores, ponle veladoras, reza el rosario en familia, pero la familia que vive en la casa, no invites a tus vecinos ni a conocidos, como en otras ocasiones. Celebra a la Virgen allí en tu casa solamente, porque la Santísima Virgen María quiere el bien para su pueblo, quiere que sea un pueblo lleno de vida. Recordó que en años pasados en el Santuario de Guadalupe se recibían a miles de antorchistas y peregrinos quienes recorren grandes distancias para cumplir sus promesas a la Virgen del Tepeyac. El acontecimiento guadalupano, yo diría, es algo que el pueblo mexicano no lo deja de celebrar, y que es una celebración que nace del corazón de México. Y en otros años, en estos días ya, por ejemplo, aquí en el Santuario de Guadalupe, tendríamos un número aproximado de 2 a 3 mil antorchistas que vienen de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, norte de Chiapas. Y la comunidad del Santuario suele darles también, aparte del alojamiento, los tres alimentos, porque hay grupos que permanecen hasta dos días descansando, porque muchos vienen desde la Ciudad de México y van hasta sus pueblos. En este año, desde hace un poco más de un mes, la diócesis de Tabasco emitió un comunicado, también se hizo llegar a las diócesis vecinas, para decirles que en este año no era posible dar ese alojamiento y toda esa atención por motivos de la pandemia. No en el Santuario, pero tampoco en ninguna de las parroquias, porque también en Catedral dan esa atención. El Padre Denis dio a conocer que para el día 12 de diciembre, con la autorización de la Secretaría de Salud, se permitirá el aforo controlado de feligreses al Santuario Guadalupano, ubicado en la Colonia Primero de Mayo, durante las misas programadas para ese día. Y ciertamente tendremos las misas ese día, pero siempre de manera muy restrictiva, con 60 personas en cada misa solamente. Y estamos invitando también a que las personas mayores no vengan por esta ocasión, ¿verdad? En este año, que celebren en su casa. Pero también estamos invitando a que los padres de familia, en sus casas, pidan la bendición para sus niños. Con información de Tomás Pérez e imágenes de Luis López, UJAD Noticias. Estamos listos para conocer las condiciones climáticas con Sergio Vázquez. Gracias, Marbella. Qué placer acompañarles y presentarles los detalles en cuanto al pronóstico del clima. ¿Qué va a suceder en el territorio nacional y sobre todo en nuestro estado con el paso del frente frío número 18 asociado a un sistema de baja presión que a su paso ha dejado una gran masa de aire frío hacia el noroeste y centro de la República. Y con ello, una disminución en las temperaturas durante el día. Sin embargo, en las tardes, el clima tiende a ser un poco templado, con calorcito, fresco, fresco, calorcito en nuestra entidad. Algo agradable. Las lluvias continúan ausente. No se preocupe. Por lo tanto, ya puede ir preparando la lavadora para la ropa. Ahora vamos a ver cómo estarán las temperaturas en cada subregión de nuestro estado. En Chontalpa tendremos mínima de 18, máxima de 26 grados, con vientos mayormente nublado. En centro, se espera mínima de 16, máxima de 24, con una sensación de 26. El cielo estará parcialmente nublado. En la sierra, les espera cielo parcialmente nublado, con alguna llovizla mínima de 15, máxima de 24 grados. En los pantanos, mínima de 16, máxima de 24 grados, con vientos y cielo nublado. Ambiente bastante fresco. Por último, en ríos, mínima de 16, máxima de 24, bastante fresco. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de algunos chubascos. Mi querida Marbella, recuerda que el próximo 21 de diciembre le damos la bienvenida a esta época del año tan esperada que es el invierno. Por lo pronto, tienes luz verde para lavar la ropa porque el clima estará bastante estable. Regresamos contigo del otro lado del estudio. Corte y volvemos. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos, es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org Los mexicanos somos una gran familia y nos echamos la mano cuando se necesita. Somos un pueblo que siempre ha luchado por sus ideales y nunca se ha dejado vencer. Sabemos que el bienestar de uno depende de los demás. Pemex se une al esfuerzo para sacar adelante a nuestro país. Impulsamos el desarrollo y bienestar de la población ofreciendo productos de alta calidad a precios justos, con honestidad y compromiso fortalecemos a México. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. La temporada de frentes fríos ya está aquí y con ella nubosidad, heladas, descenso de temperaturas y en algunas regiones frío extremo, lluvias, rachas de viento y caída de nieve. Los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias para tu protección y la de tu familia. Infórmate de los pronósticos meteorológicos de Conagua las 24 horas del día. Conagua te informa con tiempo. Conagua, Gobierno de México. ¿Qué a todo dar está esto? Este viernes en Tertulia 35, nuestra invitada es Zenith, cantante del género pop y pop rock. Acompáñenos en un programa con mucha música, charlas con especialistas, cortometrajes, trivia, recomendaciones y mucho ambiente de alta cultura universitaria. Tertulia 35, totalmente en vivo. Con Bárbara Escalante y Sergio Vázquez. Viernes, 21.30 horas. Legado UJAD. Estudia en la Duda. Acción en la Fe. Ante el retorno a las actividades bajo nuevas normas de convivencia social por el COVID-19, lo más importante es no compartir alimentos ni utensilios. Quédate en casa. Estudia en la Duda. Acción en la Fe. Eres instructor o facilitador, diseñas, conduces y evalúas cursos de capacitación de forma presencial. La UJAD, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Red Conocer, te invitan a participar al curso Prestación de Servicio para la Acreditación de Estándar de Competencia EC-0217 a realizarse del 18 de enero al 10 de febrero de 2021 a través del aula virtual UJAD. Informes al 9934-3857-51 o al correo electrónico capacitación.vinculación arroba UJAD.mx Legado UJAD Estudia en la Duda Acción en la Fe. Gracias por continuar con nosotros aquí en UJAD Noticias. En más información, la Secretaría de Salud en Tabasco reporta 318 nuevos casos de contagio por coronavirus. Al momento hay 1,571 pacientes activos, 167 personas están hospitalizadas con algún padecimiento respiratorio, 102 de ellos confirmados con coronavirus, 50 aún por confirmar, 15 dieron negativo a la enfermedad. Mientras tanto, en las recientes 48 horas no se registraron defunciones. Las cuatro reportadas son de días anteriores, con lo cual Tabasco alcanza 3,162 muertos por coronavirus. Le reiteramos, en UJAD Noticias utilice de manera correcta el cubrebocas, aplíquese gel antibacterial y guarde distancia segura. Mientras no sea de vital importancia, no salga de su casa, sea parte de la solución, quédese en casa. Lo invitamos a informarse del ámbito universitario. Una universidad de excelencia es la que cuenta con egresados que transforman su entorno social, afirmó el rector de la UJAD durante la presentación del primer informe de actividades de la DAEA. Una universidad es de excelencia no porque cuente con un gran número de estudiantes, sino porque un porcentaje significativo de sus egresados están ocupados, empleados o creando su propia empresa, ya que significa que están formando jóvenes que tienen las herramientas para transformar su entorno social, aseveró el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, durante el primer informe de actividades 2019-2020 que presentó la directora de la División Académica de Educación y Artes, Telma Leticia Ruiz Becerra. Porque es una universidad que está cumpliendo con su objetivo fundamental que es de formar jóvenes que tengan herramientas para poder transformar su entorno social y salir de los niveles de pobreza en los que muchos de ellos se encuentran. Entonces, yo la felicito porque estoy seguro que este seguimiento a egresados, esta relación de ver en dónde están los jóvenes, cuántos se emplearon, cuántos realmente están trabajando dentro de las áreas para las que fueron formados, porque también puede ser que haya un gran número de empleados que estén realizando actividades para las cuales no fueron formados. Entonces, eso es importante. Durante la sesión solemne celebrada vía Microsoft Teams, la directora de la DAEA, Telma Leticia Ruiz Becerra, informó que con posgrados avalados por su calidad ante el CONACYT y el inicio del proceso de reacreditación de la licenciatura en Ciencias de la Educación por parte del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación AC, la división que encabeza manifiesta el interés de elevar el nivel de la formación de sus estudiantes. En la DAEA hemos cumplido basándonos en nuestra función formadora de profesionales con competencias disciplinares, humanísticas, tecnológicas y artísticas. Reiteramos el compromiso con el que la División Académica de Educación y Artes llevarán los años venideros una gestión responsable, resiliente e innovadora que refuerce la educación de excelencia y la distinga en esta nuestra casa de estudios. En presencia virtual de la Secretaría de Educación del Estado Egla Cornelio Landero y de la Subsecretaria de Planación y Evaluación de la SEP Clara Luz Lamoy y Bocanegra, la directora de la DAEA destacó que se realizaron diversos eventos culturales, académicos y de vinculación que reforzaron las líneas de acción del Plan de Desarrollo Divisional 2019-2023. Como ejemplo de esta formación integral, el rector destacó la labor que realiza TVUJAT al brindar espacio para que estudiantes de la Licenciatura en Comunicación produzcan programas de televisión con contenido diverso, siendo hasta el momento cuatro productos, mismos que les permiten poner en práctica las teorías adquiridas en las aulas. UJAT Noticias. Con el pago de los compromisos salariales y de fin de año que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene a sus trabajadores, esta casa de estudios ha cubierto los adeudos que presentaba al inicio de esta administración, lo que la coloca fuera de la lista negra de instituciones con problemas financieros. Así lo indicó el rector Guillermo Narváez Osorio. En entrevista con Emanuel Sivilla en el programa Telereportaje, el rector de la UJAT agradeció a los líderes de los sindicatos de profesores e investigadores y de trabajadores administrativos y de intendencia por la empatía hacia la universidad y los invitó a seguir mostrando la voluntad de preservar la fuente de trabajo a través de negociaciones exitosas y una revisión justa tanto para el personal como para la institución. Narváez Osorio detalló que se implementaron una serie de acciones como la habilitación de los lineamientos para cargas académicas que significó un ahorro de 4.800 horas lo que se traduce en alrededor de 60 millones de pesos y se revisaron las deficiencias administrativas existentes lo que permitió reducir gastos y así cubrir los pagos pactados. Luego de enlistar las operaciones que permitieron este ahorro el rector de la UJAT afirmó que se dará continuidad a las acciones para que el 2021 se economice más de lo que se logró durante el año que concluye a fin de que no se repitan escenarios que pongan en peligro la integridad financiera de la universidad y por supuesto de sus trabajadores. El día 7 pagamos la primera semana pagamos la prima vacacional que es la famosa prima vacacional de 120 días porcentaje sobre 120 días pagamos en dos pagos pagamos los días 31 pagamos este el bono navideño de 9.500 pesos que está establecido en el contrato el día de ayer pagamos la segunda quincena el día martes pagamos 58 días de aguinaldo este próximo martes el día 11 no perdón el día 13 13-14 el martes sábado 13-14 el día 15 si es martes 15 martes 15 lunes o martes pagamos los 58 días de aguinaldo y el día 11 de enero como está establecido también en el contrato pagamos los 25 días de aguinaldo restantes las instalaciones de las 12 divisiones académicas de la UJAD están contempladas para la aplicación del examen de admisión a los más de 8 mil sustentantes aseveró Guillermo Narváez Osorio quien dijo que se aplicarán protocolos de sana distancia y seguridad por lo que si no existe repunte de contagios se llevará a cabo del 11 al 15 de enero del 2021 si no tenemos un repunte que nos vayamos a rojo pues entonces pero estamos estamos planteando que en cada uno perdón perdón Guillermo si seguimos a como estamos en naranja si si lo hacemos si va a haber examen en enero te voy a decir por qué porque estamos planteando que vamos a hacerlos en los salones de 10 10 muchachos por salón que eso con sana distancia en la misma universidad sería el examen en las distintas sedes en Comalcalco en Jalpa en Cunduacán en en el en la UJAD en el Bicentenario en Bicentenario y acá en la oficina central donde está la carrera de DACEA y de DAEA y ya sacamos cuenta y vamos a hacer un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde tenemos que atender un promedio diario como de 1500 jóvenes o sea en dos turnos 750 y nos va a entonces se puede cumplir la sana distancia con todos los protocolos no se pone nadie en riesgo tenemos vamos a tener obligada de esta necesidad concluyó que se regresará a las clases presenciales hasta que el semáforo esté en verde y la Secretaría de Educación así lo considera oportuno ya que no se debe ser irresponsable y poner en riesgo la salud de la comunidad universitaria en más información destacan en el programa de TV UJAD Buena Salud la importancia de la nutrición y la psicología en el modelo integral de atención el día jueves en punto de las 21 horas se transmitió el programa Buena Salud en donde el doctor José Alberto Perfino Espinosa nutrióloga Delia Aranda Jasso y la psicóloga Ana Beatriz de la Cruz Santillón pusieron a mesa de discusión el papel del médico general como primer contacto en consulta integral lo que se busca en este nuevo modelo de atención es regresar la salud al paciente entonces debemos de recordar que la salud es un completo estado de bienestar tanto físico como mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades entonces al hablar las tres esferas sociales del paciente entra lo que son los estilos de vida saludables entonces es lo que queremos retomar recobrar y ofrecerle al paciente en lo que es el servicio de nutrición dentro de estas tres esferas la psicología o la bien conocida higiene mental es fundamental viene de la mano todo conforma un todo entonces la salud mental no solamente va implicado la ausencia de enfermedades sino es completamente el bienestar que uno tiene en todas sus áreas en su área social en su área psicológica en su área mental en su área familiar incluso en el ámbito del trabajo entonces el objetivo principal del departamento de psicología es este el mantener pero también mejorar la calidad de vida y la calidad de salud mental que tiene el paciente para consigo mismo pero también para con su núcleo de convivencia diaria pero tampoco podemos dejar pasar la prevención es más importante que combatir una enfermedad de hecho hay un término que es gerontoprofilaxis esto de que a qué se refiere o a qué hace referencia son todas las acciones que nosotros tomamos o realizamos para poder prevenir en un futuro a lo mejor una enfermedad crónico-degenerativa o a lo mejor tener comorbilidades entonces todo lo que hagamos de manera preventiva toda nuestra calidad de vida que tengamos porque igual es muy diferente tener una esperanza de vida a tener una calidad de vida entonces toda la calidad de vida que nosotros tengamos va a repercutir directamente en nosotros en nuestro autocuidado de la salud en nuestra nutrición en nuestro estado físico pero también en nuestro estado mental y psicológico para UJAT Noticias Bárbara Escalante vamos a un corte promocional y enseguida regresamos con más información Conozcamos una de las acciones que la UJAT en colaboración con profesores y alumnos ha hecho durante la problemática presentada por el COVID-19 en Tabasco esta semana en UJAT Acción en lo Desconocido platicaremos sobre el programa Actívate en Casa con los profesores del Centro de Fomento al Deporte Virginia Yáñez Figueroa Marta Juliana Colorado de Dios y Carlos Mario Alcudia de la Cruz Estreno Sábado 18 horas Legado UJAT Estudio en la Dura Acción en la Fú Cuéntame tu historia Alumnos 100% UJAT El espacio de jóvenes destacados que han logrado sus metas a pesar de las dificultades En esta semana platicaremos con los egresados del UJAT La magistrada electora del Estado Maestra Margarita Concepción Espinosa Armengol y con el oftalmólogo José Rubén Suárez Pascual Son Comunidad UJAT Son talentos tabasqueños Estreno Sábado 20 horas Legado UJAT Estudio en la Duda Acción en la Fe A pesar de la adversidad nos mantenemos firmes Un año con un calendario de días repetidos se manifestó en nuestras vidas Nos mostró la fragilidad de la que estamos hechos Nos habitó el miedo el dolor pero también nos hizo más fuertes solidarios y empáticos Cuando la normalidad regrese porque muchos deseamos que así sea nos encontrará dispuestos y al pie de lucha con confianza con esperanzas Legado UJAT Estudio en la Duda Acción en la Fe Esta semana en El Color de la Literatura Juan Villegas nos adentrará al fascinante mundo del escritor Joseph Rudyard Kipling Juan Carlos Juárez nos trae los cinco libros que cambiarán tu vida segunda parte Fernanda Torres nos muestra las curiosidades de corazón diario de un niño y Miguel Pérez nos recomienda Vuelo Nocturno D'Antoine de Saint-Exupéry Estreno Domingo 20-30 horas Legado UJAT Estudio en la Duda Acción en la Fe Esta semana en Cinerama 35 Cine de Superhéroes Eduardo Paralizabal nos comenta las distribuidoras de cine Saori Cruz recuerda la importancia de Unbreakable Abril y Antonio rinden homenaje a Get Ledger En Sala 21 analizamos las polémicas declaraciones de Martín Scorsese Y Alex nos recomienda Capitán América y El Soldado del Invierno Estreno Sábado 20-30 horas Legado UJAT Estudio en la Duda Acción en la Fe Que a todo dar está esto Este viernes en Tertulia 35 Nuestra invitada es Zenith Cantante del género pop y pop rock Acompáñenos en un programa con mucha música charlas con especialistas cortometrajes trivia trivia recomendaciones y mucho ambiente de alta cultura universitaria Tertulia 35 totalmente en vivo con Bárbara Escalante y Sergio Vázquez Viernes 21-30 horas Legado UJAT Estudio en la Duda Acción en la Fe Hoy está con nosotros en el estudio la doctora Mayra Angélica Álvarez Lemus ella es profesora e investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura y nuevo miembro de la Academia Mexicana de Ciencias doctora bienvenida Muchas gracias por la invitación buenas noches Platíquenos acerca de este logro científico Bien pues el pertenecer a la Academia Mexicana de Ciencias pues es uno de los logros que como investigador pues es muy satisfactorio porque es una asociación de científicos reconocidos mediante una convocatoria que se hace a nivel nacional y que bueno se realiza a través de un proceso riguroso de selección En este proceso ¿cuáles son las características o las competencias que debe de tener el aspirante? Para pertenecer a la Academia pues los criterios o los requisitos es que uno tenga una trayectoria demostrada en cuanto a la investigación que además bueno haya fortalecido también la formación de recursos humanos que haya participado en ello y el compromiso que tenemos para con la sociedad a través de la difusión y la divulgación de los resultados de nuestras investigaciones En este caso ¿hay alguna investigación en particular en la que ya esté trabajando y por ser parte de este nuevo miembro? Bueno, sí actualmente tengo un proyecto sobre nanotecnología en colaboración con la Universidad de Texas y pues bueno creo que además también esta parte de tener los proyectos y ser líder de proyectos de investigación es otro requisito para poder ingresar en la Academia Independientemente de este logro doctora ¿qué otro factor tiene que ser de interés o el perfil para aquellos que quieran pertenecer? Pues bueno se requiere que demuestre uno independencia como investigador que ya pueda establecer sus propias líneas de investigación y que incluso es preferible que ya se hayan formado grupos en donde uno sea el líder Ahora en la parte de la tecnología se le ha dado mucha importancia en este momento sobre todo por desarrollar tecnología justamente en torno a lo que es la pandemia ¿se está trabajando en algo más? Bueno en el caso de nosotros propiamente nuestro laboratorio trabajamos con materiales no ahorita estamos en específico hacia el COVID-19 pero sí trabajamos en el área de nanobiomedicina ¿Y esta en qué consiste? Bueno utilizar las herramientas de la nanotecnología que prácticamente es el diseño de nanopartículas que puedan servir por ejemplo como sistemas de entrega para medicamentos y evitar efectos adversos que se tienen por los métodos de administración de fármacos convencionales o hacer los tratamientos más selectivos ¿Y cuando hablamos de selección ¿a qué nos referimos? Selección en cuanto a los tratamientos Seleccionados Ah bueno se referiría o a lo que queremos o lo que se pretende lograr con la nanotecnología es que por ejemplo yo pueda dirigir un fármaco o un principio activo específicamente al órgano que lo requiere en las dosis necesarias para mejorar ese tratamiento Muchísimas gracias doctora por habernos compartido este logro científico y también por ser nuevo miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Escuchemos ahora la opinión docente con el maestro César Santos El siguiente tema podría ser algo escabroso así que se recomienda discreción la deuda externa de México y es escabroso porque es una deuda impagable que usted yo nuestros hijos los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos estaremos pagando vamos nunca se terminará de pagar la percepción de la sociedad es que esos préstamos millonarios y en dólares en la mayoría de los casos solicitados por los gobiernos mexicanos durante años nunca se ha reflejado en un buen desarrollo de nuestro país en otras palabras el nivel de la deuda no coincide con el poco crecimiento la deuda externa se remonta cuando Guadalupe Victoria primer presidente de la República Mexicana que gobernó entre 1824 y 1829 tuvo que contraer dos honorosas deudas para iniciar así nuestra larga historia de endeudamiento a través de los años algunos historiadores detallan que esta comenzó cuando se contrató deuda con Inglaterra país que hasta 1861 se mantuvo como el principal acreedor esto fue en el pasado ahora veamos el presente durante el primer semestre de este año 2020 la deuda externa se ubicó en poco más de 12 billones de pesos algo así como 470 mil millones de dólares tan solo en un año subió 1.51 billones de pesos que aunque no fue por préstamos nuevos intervinieron varios factores como los intereses los gastos asociados con la deuda interna y la fluctuación del peso frente al dólar pues gran parte de la deuda un 73% está contratada o financiada en dólares americanos en palabras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 68% del aumento se debió principalmente a un efecto de evaluación por la depreciación del peso frente al dólar agravada por efecto del mayor déficit y el menor dinamismo de la economía es decir el tipo de cambio de nuestra moneda los bajos precios del petróleo en el mercado internacional y la contracción de la economía provocada por factores como la pandemia del SARS-CoV-2 agravaron nuestra deuda externa en la historia de esta deuda el más alto endeudamiento se registra en la administración del presidente Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018 cuando se incrementa de 5.64 billones de pesos a 10.38 billones de pesos es decir pasó de unos 349 mil millones de dólares a unos 453 mil millones de dólares según cifras del Banco Mundial la pregunta es ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? ¿cuántas personas se beneficiaron con ello? ¿qué provecho sacaron los acreedores? no hay motivo ni explicación razonable dicen analistas ante un crecimiento muy bajo del producto interno bruto durante muchas décadas en términos económicos se estima que la deuda de México representa el 52.1% del producto interno bruto el PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producido por un país normalmente en un año se utiliza para medir la riqueza que genera un país y su crecimiento económico bueno pues de toda esa riqueza repito el 52.1% es nuestra deuda externa de ese tamaño recientemente el Banco Mundial exhibió que México es el quinto deudor entre las economías emergentes y se encuentra entre las 10 naciones del mundo más endeudadas del planeta siendo estas Argentina Brasil China India Indonesia Federación Rusa Sudáfrica Tailandia Turquía y por supuesto México y como es que pagamos la deuda externa los mexicanos como ejemplo tenemos que desde hace años los aumentos salariales anuales apenas llegan al risible 3.5% y no aumentan porque de alguna manera hay que garantizar el pago primero de los intereses de dicha deuda que es a largo plazo es más las mismas instituciones internacionales que prestan el dinero como el Fondo Monetario Internacional al que se le debe por cierto el 62% el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo piden garantías vamos ponen e imponen sus condiciones para hacer algunos préstamos como es la aplicación de políticas de austeridad la deuda externa de nuestro país es una realidad muy cruda y compleja por eso es muy poco tratado y analizado hasta aquí mi comentario hasta la próxima continuamos con Gabriela Pérez quien nos habla sobre ciencia y tecnología Marbella la ciencia y la historia no dejan de sorprendernos esta ocasión con un evento que continuamos realizando acompáñenos a verlo aunque se han descubierto decenas de esqueletos de mujeres y hombres neandertales en Europa y Asia con signos claros de haber sido enterrados los arqueólogos mantienen un escepticismo ante dicha práctica pues contradice la imagen primitiva de los neandertales sin embargo el paleontólogo Antoine Balzu del Centro Nacional para Investigación Científica de Francia encontró una caja con restos óseos identificados en los 70's el equipo del investigador revisó todo el material de la excavación determinando que por primera vez de forma clara estaban ante un enterramiento el descubrimiento fue hecho por un equipo de británicos y colombianos apoyados por el Consejo Europeo de Investigación aquí los detalles una de las más grandes colecciones de arte prehistórico fue descubierta en la jungla del Amazonas bautizada como la Capilla Sixtina de los Antiguos posee cientos de pinturas que representan animales y humanos creadas hace más de 12,500 años aunque el descubrimiento fue hecho el año pasado se mantuvo en secreto debido a que estaba siendo filmado para una serie del Canal 4 británico la producción llamada Jungle Mystery Lost Kingdom de Amazon se estrenó a principios de mes en próximos días la luna se interpondrá entre el sol y la tierra para dar paso a uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes un eclipse total de sol el lunes 14 de diciembre será visible en América del Sur el último eclipse solar del 2020 podrá apreciarse de forma parcial en Bolivia Brasil Ecuador Paraguay Perú y Uruguay con una penumbra total y una duración de 2 minutos con 9 segundos el próximo eclipse total de sol ocurrirá en diciembre del 2021 en toda América del Sur Empresas aeroespaciales participarán con lanzamientos de diversos cohetes para misiones orbitales y de pruebas comerciales vamos a los hechos La empresa estadounidense Astra por ejemplo lanzará la tercera iteración de sus cohetes para misiones orbitales se espera que la misión Rocket 3.2 se lance desde Kodiak, Alaska mientras que SpaceX también lanzará el Falcon 9 para poner en órbita el satélite SXM-7 de Sirius XM días después se lanzará la misión NROL-108 procurando que el vuelo se realice el 17 de este mes durante la madrugada se lanzó al espacio la misión NROL-44 mediante Delta 4 Heavy se encuentra equipado con pantallas con tecnología de punta para la creación de diseños animaciones edición y desarrollo móvil veamos se trata de un laboratorio especializado en la enseñanza y creación de diseño digital para seis licenciaturas diseño arte y tecnologías interactivas diseño para la comunicación gráfica diseño de interiores y ambientación diseño de modas diseño industrial y arquitectura mediante 26 equipos Wacom Mobile Studio Pro de 16 pulgadas se podrá realizar todo tipo de proyectos gráficos poseen 16 GB de RAM procesador Intel Core i7 tarjeta gráfica NVIDIA Quadro y 512 GB de RAM de almacenamiento rápido estos dispositivos son utilizados por las empresas Disney y Pixar para sus películas animadas así como Audi See It Mini y Kia en el diseño de automóviles En Francia la Comisión Nacional de Informática y Libertades criticó a Google y Amazon por la práctica de colocar cookies publicitarias en los ordenadores de los internautas sin su consentimiento previo El regulador francés de Internet anunció que había multado a Google y Amazon con 100 y 35 millones de euros respectivamente 120 y 42 mil millones de dólares por no cumplir con la legislación sobre cookies Las infracciones constatadas por la CENIL atentan contra la vida privada de los internautas en su vida diaria digital ya que permiten recabar numerosa información sobre las personas sin su consentimiento para después poder proponerles publicidad personalizada Gracias por su atención les deseo un extraordinario fin de semana Marbella nos vemos corte y volvemos explicaciones detalladas análisis competentes cobertura de la actualidad mundial política negocios deportes y cultura perspectivas fascinantes más allá de los titulares DW Noticias Internacionales una mirada europea al mundo lunes a viernes en vivo a las 12 y 18 horas solo por TVUJAD Legado UJAD Estudio en la duda Acción en la fe La alimentación en tiempos de COVID-19 La hidratación es uno de los pilares básicos la recomendación de ingesta de líquidos aún sin la sensación de sed es primordial garantizando al menos 1.8 litros de líquidos libres agua bebidas preparadas sin azúcar caldos desgrasados infusiones tés café de grano entre otros una dieta rica en frutas y hortalizas también contribuye a la ingesta de agua no se consideran como fuente de hidratación los líquidos como zumos de frutas o de leche se debe evitar el consumo de bebidas refrescantes o edu coloradas no se recomienda el consumo de bebidas alcohólicas sé parte de la solución quédate en casa estudio en la duda acción en la fe atención comunidad UJAD la coordinación general de servicios médicos de la UJAD atenta a la salud de la población universitaria derecho habiente y en general orienta con las siguientes recomendaciones para enfrentar responsablemente la pandemia del COVID-19 si eres portador de coronavirus para prevenir el contagio no comparto utensilios personales toallas vasos platos cubiertos y cepillo de diente si sale a espacios comunes o entra alguien a la habitación póngase el cubrebocas y use la mascarilla recomendada lávese las manos al salir limpia diario las superficies que se tocan a menudo baño o inodoro con cloro diluido en agua si eres persona cuidadora utiliza guantes para cualquier contacto con secreciones también utiliza mascarilla cuando compartan espacios lávese las manos si entra en contacto aunque haya utilizado guantes recuerde la persona cuidadora no debe tener factores de riesgo o de complicación y debe realizar autovigilancia de los síntomas si eres persona de limpieza limpia la vajilla con agua caliente y jabón no sacudir la ropa meterla en bolsa plástica lavarse siempre las manos después de tocar la ropa lavar la ropa a 60 y 90 grados y secarla bien recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos se parte de la solución quédate en casa estudio en la duda acción en la fe gracias por continuar con nosotros y en más información al hacer referencia a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía el presidente de México Andrés Manuel López Obrador la calificó como una obra única en el mundo y refirió que solo en China puede haber algo de esta magnitud en su conferencia mañanera aseguró que no se ha tenido ningún problema jurídico ni en todo lo que tiene que ver con la construcción por eso no se ha detenido un solo día y se está trabajando día y noche se lleva un avance del 40 por ciento y en febrero del año próximo ya se va a inaugurar la pista dos pistas y la base aérea porque necesitábamos construir y entonces el que hiciera el proyecto tenía que encargarse de la construcción y tenía que ¿Tiene que ver con la seguridad? No, no, no No, Robó y los otros ingenieros son profesionales No, era que el que hace el proyecto hace la obra y se les entregó toda la responsabilidad a los ingenieros militares y la verdad ayer se lo comentaba yo a un grupo de empresarios es una obra única en el mundo yo creo que solo en China puede haber algo así ¿Pero todavía tienen este problema de los ingenieros de personas que viven cerca? Ninguno ¿No? ¿No es un riesgo siempre? No realmente se resolvió todo había una diferencia última se resolvió no tenemos ningún problema jurídico todo lo que tiene que ver con la construcción por eso no se ha detenido ni un solo día y están trabajando día y noche y decía yo que es una de las obras más importantes del mundo sobre todo por la calidad y la rapidez en que se está construyendo Ya está con nosotros Eliseo Serino en la sección de cultura Hola que tal es un gusto ser parte del proceso Legado UJAD y presentarle la información cultural de hoy en la efeméride celebramos la trayectoria de una distinguida erudita literaria El 11 de diciembre de 1916 nace la escritora de origen mexicano Elena Garro quien se desempeñó como periodista novelista dramaturga guionista y cuentista su narrativa introdujo nuevas maneras de concebir el tiempo dentro del relato sus historias tan fantásticas como verosímiles del imaginario campesino e indígena algunos de sus títulos más conocidos y estudiados son Los recuerdos del porvenir novela ganadora del premio Javier Villarrutia en 1963 Un hogar sólido Andarse por las ramas y Los pilares de Doña Blanca En información estatal no te pierdas este domingo 13 de diciembre la puesta en escena sobre el daño que causa el tabaco de Anton Chebog dirigida por el tabasqueño Manuel Dehesa en punto de las 18 horas a través de la plataforma Zoom para solicitar el enlace ingrese al Facebook de Cultura Tabasco donde puede encontrar este y otros eventos más que seguramente serán de su interés Vamos a las nacionales y es que Hablemos Ópera en Casa le invita este sábado 12 de diciembre en punto de las 18 horas a la charla con Gerardo Kleinburg y José Areán como invitado especial quien fue director artístico de la ópera de Bellas Artes del Festival de México en el Centro Histórico y de la Filarmónica de la Ciudad de México No se pierda este diálogo lleno de conocimiento operístico a través del Facebook Live de Hablemos Ópera En más de Cultura escuche usted acerca de esta historia cultural de brujería y persecución inquisitorial Vamos a la nota Con el manuscrito titulado Ana Thalbert El escritor jalisciense Eduardo San García resultó ganador de la sexta edición del premio Mauricio Hachar 2020 Literatura Random House La obra literaria fue elegida entre más de 800 novelas candidatas haciéndose acreedor además de un premio económico de 150 mil pesos Eduardo San García se propuso jugar con la estructura de la novela siendo uno de sus objetivos el reflexionar sobre un hecho histórico que terminó por afectar sobre todo a las mujeres UJAT Cultura Continuando con información del país el día de hoy concluyó la primera feria del libro de escritoras mexicanas FENALEM 2020 la cual ha apostado por acercar la literatura escrita por mujeres a las y los lectores de todo el mundo Ana García Bergúa Beatriz Graff Etel Krauss Silvia Molina y Cristina Liseaga fueron las encargadas de inaugurar el evento que contó con la participación de más de 100 escritoras quienes se reunieron de forma virtual para dialogar entre ellas y encontrarse con sus lectoras y lectores puede visualizar de nuevo las actividades a través del canal de YouTube escritoras MX por último en materia internacional Rusia estará presente en el teatro mexicano escuchamos a fondo el festival mexicano de dramaturgia contemporánea ha tenido como invitado en esta edición 2020 sana distancia al país de la federación rusa presentando el sábado 12 de diciembre a las 20 horas la obra Kanischewski el payaso de Polina Borodina y bajo la dirección de Claudia Ríos la historia da lugar a una mujer que está por comprar el vestido de otra cuando le confiesa que la verdadera razón para hablar con ella no es el vestido una obra que se presentará a través de la plataforma Zoom para más detalle consulta la página dramafestmx.com UJAT Cultura Soy Eliseo Serino y es un gusto formar parte de la familia cultural de nuestra casa de estudios siga los contenidos que generamos en la cuenta Cultura UJAT y que usted puede disfrutar en nuestras redes sociales Regreso el micrófono al estudio Pasamos al tema de los deportes con Miguel Ángel Santiago Muchas gracias Marbella No hay nada que ocupe y ate más el corazón que el amor Humberto Eco Un empate fue el resultado del juego de ida en la final del torneo Guardianes 2020 Veamos los detalles Con gol de Manuel Gigliotti en la recta final del partido León alcanzó a rescatar el empate de la cancha del Estadio Olímpico Universitario para dejar abierta la gran final del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX El primer tiempo El primer tiempo fue muy equilibrado y con apenas algunas jugadas de peligro en el área debido a la gran labor de los universitarios que supieron nulificar el buen juego de los Esmeraldas Así transcurrió el partido hasta que Pumas encontró la llave para abrir el marcador Así que esperaremos hasta el domingo para conocer al nuevo monarca de la liga siguiendo en el fútbol en el circuito femenil hoy se disputa la final de ida Aquí la nota Sin duda que este clásico regio en la gran final de la Liga MX Femenil podría marcar una gran historia para cualquiera de los dos equipos Tigres Femenil quiere ser el equipo más ganador y sumar así su tercera estrella mientras que las rayadas buscan el bicampeonato algo que nadie ha logrado Las felinas suman los campeonatos del clausura 2018 y 2019 El bicampeonato se les negó cuando en la apertura 2019 las regias les arrebataron el título Justamente esa corona fue la primera para el cuadro de Héctor Becerra además de lograrlo en su propia cancha en donde previamente habían sido derrotadas por las de la Universidad de Nuevo León Mientras tanto las dirigidas por Roberto Medina podrían convertirse en las máximas ganadoras de esta joven competencia pues llegarían a tres separándose de los clubes campeones por dos títulos Rayadas puede lograr el bicampeonato luego de la cancelación del clausura por la pandemia del coronavirus por ende son las vigentes monarcas Este logro las pondría a la par de las de la Autónoma de Nuevo León además de que presumirían algo que el cuadro felino no ha podido conseguir El partido de ida arrancará en unos minutos en el estadio BBVA y en el deporte mexicano por excelencia la AAA se despide el año con transmisión gratis para sus fans aquí la nota completa Con el propósito de agradecer a los aficionados su fidelidad por 28 años de historia Lucha Libre AAA dirá adiós al 2020 con la transmisión gratuita de Triple Manía 28 a través de distintas plataformas mañana sábado 12 de diciembre a las 19 horas por lo que el mejor evento del Pancrasio Nacional será el regalo que la Lucha Libre AAA dará a los fans este fin de año con una función llena de acción y duelos de apuesta En esta ocasión el cartel está conformado por Chesman y Pagano quienes pondrán fin a su brutal rivalidad Kenny Omega expondrá su campeonato ante el Aredo Kit Además los aficionados tendrán la oportunidad de conocer a la campeona de la Copa Triple Manía y a los campeones de parejas Así que la función de la mejor de la lucha libre en México está pensada en las miles de familias que siguen este apasionante deporte a lo largo y ancho del país La afición merece presenciar las 7 luchas que forman parte de su cartel y cerrar el año por todo lo alto disfrutando del deporte más mexicano rodeado de su familia y de manera segura en la comodidad de sus hogares dijo Dorian Roldán Peña director general de la empresa Así que ya lo saben no se pierdan las transmisiones o sus repeticiones el día domingo Es todo por hoy en Información Deportiva Agradecemos el favor de su atención Regresamos contigo Marbella Con esta información nos despedimos por el día de hoy y le invitamos para que continúen en TV UJAT porque en punto de las 9.30 tendremos el programa Tertulia 35 con Bárbara Escalante y Sergio Vázquez e invitados muy especiales TV UJAT trascender en el conocimiento Eres instructor o facilitador diseñas conduces y evalúas cursos de capacitación de forma presencial La UJAT a través de la Secretaría de Investigación Postgrado y Vinculación y la Red Conocer te invitan a participar al curso Prestación de Servicio para la Acreditación de Estándar de Competencia EC-0217 a realizarse del 18 de enero al 10 de febrero de 2021 a través del aula virtual UJAT Informes al 9934-3857-51 o al correo electrónico capacitación.vinculación arroba-uhat.mx Legalidad